Víctor Víctor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La consola, a veces le doy al botón y eso ¡Ave María! ¡Qué golpe de leche tiene ese hijo mío! ¡Le dio! Él no sabía, yo no creo que él sabía lo que estaba haciendo ¡Le quedó bien! ¡Le quedó por qué era bien! ¡Toma! ¡A todo el mundo! No le di a la bola, pero le di a todo ¡Métela! 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 ¡Eso él! ¡Pase! ¿A mí como que se quedó ahí? Sí, ese es AFK, mira, mira ¡José! ¡Está! ¡Está! ¿O José era? ¡José el Dande, sí! ¡Está flaqueando! ¡Ay! 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 ¡Se va! ¡Vete para allá! ¡Ay! ¡Mujer! ¡Ah, ve por aquí! ¡Ya trate de llevarme a la red! Cuidado a la oficina, ¿todo atendente? y otra más que no Inexplicable No, no puede ser, mira eso Mira eso Esa, esa cara Ave María Para adentro que te va Para adentro Sí, mira ahí abajo En la seis Diablo con Tapati Yo le di de ahí abajo Y nadie de nosotros le dio Wow Voy ¿Dónde se fue? Boom Me jodieron el El play Ave María ¿Qué era lo fue eso? Mira, yo la había congelado Mira eso, mamá ¿Tuviste esa pendeja? Sí, se la llevaron congelada Para llegar ¿Qué se metió? Boom Pa' que mamen A ver Ave María, mano Todo el mundo Todo el mundo la falló Y se la llevó solo Se quedó hangueado Allí no No, 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 no No, no A los Tres, lo explote ¡Qué maldito! ¡Chet! ¡Chet! ¡Lapaye! ¡Lap! ¡Lapaye! 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 ¡Eso es! ¡Está todavía a nuestro lado! ¡Mirad! ¡Despull tiene problemas ahí! ¡Ahí se ha llegado! ¡Qué cabrón! enden la nada Brother todavía le queda ¡Todavía pueden! Si... Si coges Pero en siente... En un segundo yo... Yo... Yo a Mike... Le metí un... ... De esto... Como dos goles en como... ...menos de cinco segundos En unos 5 segundos En unos 6 segundos Sigue pero no es más rápido Dale... Mantenla en el lado de nosotros Olvízate de meterla Es cuestión de... Es çok sever�� Toma, toma, toma Mira, Santa Limit Stopper ¿Te dieron un qué? El Santa Limit Stopper Ah, chicos Porlo, dale Equip Now para verlo Carajo ¿Ese es el cual? ¿La gorra de Santa? Es el que yo quiero, bueno O sea, que tú eres Santa y yo soy el Elf Aquí yo tengo el Elf Qué mal Dale, denle ready Ready Ay, señor Vamos a tener que esperar todo el jodido countdown Sí, mira A ver ¿Dónde tú estás? Ah, jajajaja ¿Ese es que tiene Mike? Yo creo que Mike lo tiene Ya lo se ve, es brutal Ahí está Santa y los Y los, y los, no Ahí 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 ¡Suscríbete! ¡Me dio de chiripa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Andy, a verla! Andy me la quitó y siguió por ahí y yo no tenía�� ¡Ese era el pase! este andita cabrón este es para la mierda yo estaba puyeta no tengo nada me cago en la madre me pidieron con todo lo que tenía bueno estará aquí ave maría eso es la saqué y explotea para el de cabrón gracias que me dio el fuego adentro 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 loco ahí, al gol de ellos. Mira ahí, que sucio. Se pegó a los Spiderman primero que nada. Si, si no le hubiesen dado el turbo. Dale, que está, está en el lado de ellos. Andy, tú entiendes que hay que meterlo en el lado otro, ¿verdad? ¡Ay, señor! Me dieron turbo. No, está bien, está bien. No hay problema. Cállese para allá, cabrón. Víctor, tírala para el lado del gol de nosotros. ¿Está para el lado de nosotros? ¡Ah! Debe. Sorry. ¿La traje a traje? Se fue. ¡Ah! ¡Ah! Dale, 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 aguanta, 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 aguanta. ¡Damn it! No tenía nada para pagar. ¡Qué jodienda! Estoy tratando de llegar. ¡Mira eso! ¡Sí! ¡Ay, my God! ¡Ay, no! Chacho. ¿Estás bueno ahí? Cuando se acuerda qué dirección es que se supone que la bola vaya. Pero sí. ¡No toques, no toques, no toques! ¡Ah! ¡Chico! ¡No toques, no 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 toques, Gracias.